Hola, primero que todo te estarás preguntando por qué no estoy saludando como de costumbre y es que este video es algo diferente como pudiste haber notado en el título y en la miniatura, algo totalmente diferente a lo que suelo hacer, pero es que en este video me quiero expresar de una manera diferente y la razón de esto es que me dio simplemente ganas de decirles lo que a continuación voy a decir, ok? Bueno, yo comencé con el canal exactamente hace 5 años, subí mi primer video, ok? Pero mi canal exactamente se creó el 6, no, el 4 de agosto del 2014 y tú te preguntarás ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver totalmente en unas cosas que te comentaré Muy bien, a lo largo del canal he tenido apoyo y obviamente no apoyo de diferentes personas He vivido pues muchas cosas que al final de cuentas ya pasaron, dejé el canal un tiempo Retomé el canal en lo que está pasando debido al virus que está ahorita, lo volví a tomar Y esto lo hice con el fin de entretenerlos y volver a obtener, no sé, esa emoción de jugar Minecraft Porque realmente la perdí y la fui recuperando y la he recuperado Y esto es gracias a ustedes Por eso el video se llama que esto, bueno, se llama gracias a ti ¿Y por qué gracias a ti? Porque sin tu apoyo, sin tus likes, sin tus comentarios yo no estaría donde estoy ahorita Ahorita somos más de 1500 suscriptores y eso está increíble Créanme que se los agradezco de todo corazón Hemos tenido series que han apoyado muchísimo, en este caso series con suscriptores, la primera temporada Y otras tantas que no reciben tanto apoyo como series con suscriptores 2 Pero eso no significa que las vaya a dejar de hacer, claro que no, ni mucho menos Yo sé que videos míos son los populares y que videos no son los populares En este caso sé que si les subo servidores de Minecraft van a estar felices porque es lo que les gusta Básicamente por eso mi canal se ve con un tráfico de personas suficientes Pero bueno, total, este video pues básicamente es por darte gracias por tenerme donde estoy ahorita Exactamente mi canal tiene 169,695 vistas en el transcurso de todo el tiempo Y la verdad te lo agradezco de todo corazón Sin ti yo no estaría donde estoy Y siempre lo he dicho, el canal no es mío, es de ustedes Y por esta razón quise hacer este video Alonjo algo diferente, algo que no están acostumbrados Claro que sí, sé que vamos por más, espero que me ayuden Pronto mejoraré mi equipo, ya me falta nada de monetizar chicos Exactamente Tengo 3,121 horas de las 4,000 que se requieren Entonces estamos a nada En cuanto yo empiece a monetizar, créanme que todo lo voy a meter Para mejorar el canal Comprar una PC Gamer, subirles diferentes juegos Comprar una capturadora Y pues eso, eso es lo que les quería comentar en este video corto No sé, tenía ganas realmente de expresar lo que siento en estos momentos Y sé que muchos de ustedes no los van a ver Va a tener mínimo unas 100, bueno máximo unas 100 vistas Y es que es así, así funciona el canal Ojalá en un futuro pueda tener más apoyo de ustedes No de ti que estás viendo este video, a ti que lo estás viendo en TV Llegas hasta aquí, muchas gracias Pero otras personas no lo ven En este caso, cuando subo Server Survival Básicamente la vista dura 50 segundos Porque van por la IP básicamente Pero no importa, créanme que eso no me desmotiva Entonces a ti te agradezco Porque estás viendo este video entero A ti que estás viendo esto Hasta aquí te mando un saludo Un abrazo muy fuerte Y ya sabes que aquí está tu amigo Endis Para lo que se te ofrezca Porque aparte de ser YouTuber También soy su amigo Y estoy en Discord y en los comentarios Para contestarles cualquier cosa Esto es lo que les quería comentar básicamente chicos No sé, algo diferente Algo que no están acostumbrados Ni yo tampoco Casi no me gusta expresar mis sentimientos Al menos en esta plataforma Ya que siento que no va con el canal Ya que desde juegos no tiene nada que ver mis emociones Pero aquí estoy Haciéndolo por primera vez En 5 años Y no sé, es algo diferente A ver qué les parece el video Hoy tenía ganas de subirlo Y lo voy a hacer Lo estoy grabando el día 11 del mes 9 del 2020 Y lo voy a subir este mismo día Entonces pues es lo que les quería decir Un mensaje Muy Vamos a decirlo personal Algo formal También puede ser Pero Pues muchas gracias a ti Que viste todo el video Gracias por estar aquí Créeme Que yo te tengo muy presente Muy presente Muy presente Tú que me estás apoyando Ok Siempre Siempre están En mí Los quiero Se me cuidan Un saludo Y hasta la próxima Chao Saponés No 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 No